Te voy a contar dos cosas mamá Una que ya se ha hecho tarde Otra que no se volver Lo intenté y no logro acostumbrarme Otra noche que he vuelto a beber Otra noche que se me ha hecho tarde Cuantas veces mas voy a soñar Que no consigo adaptarme Te voy a contar dos cosas mamá Una que ya se ha hecho tarde Otra que no se volver Lo intenté y no logro acostumbrarme Otra noche que he vuelto a beber Otra noche que se me ha hecho tarde Cuantas veces mas voy a soñar Que no consigo adaptarme Tengo a mis muertos cuidándome Tengo la sangre y tengo la sed Tengo mas rabia pero menos odio Mi ángel en el cielo susurrándome Que a ti no me acerque, que no me hace bien Que cuida lo mio, yo ya se bien quien Miro la luna, me mira de vuelta Quizá la droga o somos ambos No se esa boba que mata santos No se que hacer, no me quedan mas llantos No se volver y el camino es de esparto Voces en el coco, niebla en el cuarto Juro por Dios que ya nadie me puede Tomo otra pil y los ojos en blanco Nieve, 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 nieve Te voy a contar dos cosas mamá Una que ya se ha hecho tarde Otra que no se volver Ni que te no logro acostumbrarme Otra noche que he vuelto a beber Otra noche que se me ha hecho tarde Cuantas veces mas voy a soñar Que no consigo adaptarme Tengo a mi madre llamándome No tengo a Dios pero tengo fe Cien que puedo contra la pared Cien que quiero pero no lo ve Ven que puedo y eso ellos lo temen Vuelvo al ruedo, sé que no me quieren Tomo otra pil, voy anestesiao Voy por la calle de lado a lado Tus besos caos me han dejao y duele Sale el son con gafas, lo bebe No se donde ni se porque Pero me da que lo he vuelto a hacer Juro por Dios que ya nadie me puede Tomo otra pil y los ojos en blanco Nieve, 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 nieve Otra noche que se me ha hecho tarde Otra noche que vamos matando Al final soy siempre el culpable Al final me volveré loco Dame otra Gucci y me sabe a poco No quiero ser el que te molesten Si así lo quieres entonces pues vete Voy por la miegra que estoy lento Voy a cortar el bojo Aunque ya se ha hecho tarde No se volve Me cantando en una postre grande al daylight No se lo contaba Otra noche que se me ha hecho tarde Me empezamos ya señores Y nadie me puede, no Voy a cortar el bojo Aunque ya se ha hecho tarde Aunque no se volver Y nadie me puede, no Me cantando en una postre grande al daylight Y la noche que voy pa' beber Otra noche que se me ha hecho tarde A veces me voy a soñar Que no consigo adaptarme